En nombre del Sindicato de Pescadores Artesanal del Puerto del Callao, damos nuestro total respaldo a la Ministra de la Producción en defensa de la resolución 005, porque defiende las 5 millas de la pesca artesanal y porque pone un ordenamiento a todo el desorden que ha habido durante tantos años de pesca, donde se ha hecho una depredación brutal, donde las consecuencias las viene pagando no solamente la pesca artesanal, sino también el pueblo en general, porque el producto ha subido de precio por su escasez. Por eso los pescadores en estos momentos tenemos que ponernos firmes y de pie de defender la 05 y el respaldo total a nuestra Ministra.